Estuvimos en Villa Urquiza, allí dialogamos con el Intendente sobre obras que realiza la Municipalidad y que también ejecuta la provincia. Un avance importante en lo que es la obra del Centro de Salud, Refacción y Ampliación, ¿no? Sí, yo creo que es una obra muy importante para Villa Urquiza, un Centro de Salud que está medio viejo ya, de 85 de hecho, yo creo que va bastante adelantado, yo creo que más o menos está en el centro del Capatale, en Caragua, acá, que más o menos va como el 80% ya. Un Centro de Salud que tiene espacios nuevos que se le han incorporado también. Sí, se han incorporado dos dormitorios sanitarios y ya la espera, así que un Centro de Salud bastante amplio va a ser ahora. Veíamos materiales de buena calidad porque hasta las aberturas son de aluminio. Sí, no, buena calidad, no, creo que todo es buena calidad, así que no vamos, ese problema no va a haber acá, y los chicos están trabajando muy bien, yo más o menos estoy mirándolo continuamente que está acá, el inspector anda continuamente, así que creo que está muy bien. Alberto, continúan con obras de cordón cuneta en la planta urbana de Villa Urquiza. Sí, estamos continuando, ahora tenemos cuatro cuadras ya más o menos, ya le hemos desmontado, ya sacamos todas las tierras, así que estamos echándole la brosa, y pensamos así con más cordón cuneta, con más calla, así que yo creo que hasta diciembre, que es este, vamos a seguir trabajando en cordón cuneta, en caminos, también estamos en los caminos rurales, estamos echándole piedra a unos caminos rurales, que tenemos varios caminos que echamos piedras, que estamos callando allá de Colonia Celina, que ya la hemos comprado, así que yo creo que ese es un problema, después vamos a seguir con la luna, empezamos a abrir las dos cuadras y media que vamos a hacer en Colonia Nueva, allá de Hormigón, así que yo creo que más o menos estamos bastante avanzando en toda la obra. Son dos cuadras en Colonia Nueva, en donde han tenido también que hacer un estudio, ¿no?, con una ingeniera por las vertientes. La ingeniera, vimos una ingeniera que está trabajando acá, trabajando con cordón cuneta y trabaja allá, así que en todos lados, así que yo creo que eso, bastante acelerado, yo creo que antes del fin de año vamos a entregar todo. Va a ser de hormigón, ¿no? Todo de hormigón, sí, vamos a desembolsar algunos dos millones de pesos, más o menos, dos millones de pesos, vamos a tener que bajar esa obra. Así que gran parte de los materiales ya están pagos. Ya están pagos, sí, ya está el 50% pago, todo, ya la cañería, todo hemos comprado, la arena, la piedra que va a llevar.